Heri Doyal Tu mi ri de Thaco ri de Yago Ri de Makho Premtumari Ri de Chere Yaar Kuu Thao Jeyo Naako Doyaal Hoori Tu bhi ri de Thaco ri de Jaago Ri de Thaco ri de Jaago Ri de Makho Premtumari Ri de Chere Yaar Kuu Thao Jeyo Naako Doyaal Hoori Ri de Chere Yaar Kuu Thao Jeyo Naako Doyaal Hoori Vi de Oer de Hotatu Mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!